www.desdegranada.com 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 Nelson Se cree que estuvieron O se cree que no, estuvieron en todo lo que son Infantiles, sub 10 Sub 10, sub 12 Masculinos, femeninos O sea que ahí vienen dándole también Pues como mucha fuerza también A los pequeños, vean, los procesos de iniciación Exactamente Ahí estamos viendo entonces las imágenes De estas chicas que participaron En el festival en el municipio de Barbosa El pasado sábado, sí señor Bueno Nelson Lo contamos entonces de baloncesto Y vamos A cambiar también de deporte Y vamos a hablar de unos avances Del, ya hemos Ya le hemos dedicado varios programas Pues como a estar contando de los avances La gente de pronto está inquieta por el tema Del estadio 190 años Como al estadio 190 años, para cuando será Entonces la entrega De este escenario deportivo Que preguntan tanto Que son Que están de pronto tan apetecido Que es tan fácil para ir allá Entonces le hemos estado contando Le hemos dedicado como tres programas Nelson, si no estoy mal Al tema de la remodelación del estadio 190 años Y pues hoy también le traemos Otra vez avances De lo que se está haciendo allá Claro que sí Jason En unas imágenes vamos a ver Pues que ellos aquí vienen recuperando Bueno la inversión allí es como cercana A los 220 millones de pesos Exactamente Lo que también quieren es recuperar Todo este muro Todo el perímetro de la cancha Ahí vemos pues como es la brecha Donde van a levantar el muro Ya creo que en la otra En la siguiente imagen ya uno ya empieza a ver Como ya se va viendo pues el muro Que van a levantar Porque ya este muro empieza ya como a soportar Todo ese peso ¿Cierto? Que no se vaya como a Que no vaya a venir Mire por ejemplo esas máquinas Que es lo que hace como meter una tubería Para poder extraer un agua El agua ¿Cierto? Sí señor Organizando como los filtros Entonces allí vimos que removieron Todo lo que tiene que ver con los gaviones Que ya estaban ya Los que estaban malos Los que ya estaban caídos Recuperar todo ese material que había Esa piedra Hacer los filtros de las Para las aguas Y levantar Empezar a levantar los muros Lo estamos viendo entonces en pantalla Son los avances que se están haciendo O los avances del estadio 190 años Que esperamos pues por supuesto Antes del segundo semestre en el soncierto Pues las obras Don Joaquín Dice que más o menos son Y también el gerente de la cooperativa Costu Granada Que es la firma que está haciendo Estos trabajos pues proyectan que más o menos Dos meses duran los trabajos ahí La intervención ahí en ese trabajo Entonces ahí bueno Ahí va poco a poco El tema pues de la cancha Se sabe que ese es un espacio también muy importante Para poder desarrollar todos los procesos de formación También torneos Torneos Sí señor El torneo de los viernes Claro el torneo de los viernes También el torneo de integración granadino Que también se juega allí Bueno Digamos que otros torneos como Los de Limer también Que próximamente Van a empezar a También a participar En Granada También van a empezar a participar del torneo de Limer Así que Bueno es un escenario que en buena hora Llega toda esta inversión Exactamente Nelson Entonces Esperamos 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 sin acosar Que 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 el estadio 190 años Pues sea Entregado Próximamente Y que todos los granadinos Los amigos de El fútbol Pues puedan En próximas fechas Poder ir a jugar allá Así es Porque no está habilitado Cierto que No 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 Hay una parte como Nomás Lo que queda Está pues como Permitido como para hacer entrenamientos Pero también Seguramente Con mucha limitación Ah bueno Nelson Entonces esperamos Entonces próximamente Tenerlo Al cien por ciento Para poder Desarrollar los torneos de integración El torneo de De Los viernes Que juegan los niños Del Limer Y todo lo que Lo que se venga Los amistosos La gente que quiera venir a jugar Al estadio 190 años Así es Jason Entonces pues por ahora Pues esos son los avances Que tiene este Este escenario deportivo La cancha pues de arena también El estadio 190 años Muy bien Y pasando De lo que se pueda desarrollar allá En el estadio 190 años Y de De los deportes Que se puedan jugar allá Pues pasamos A hablar De Lo que es El microfútbol O el fútbol de salón Que este pasado fin de semana Tuvimos un encuentro Con el municipio De San Luis Un amistoso Bueno Un amistoso Todos estos procesos Que bueno Muchos están iniciando Que llevan poco De haber iniciado Pues empiezan a buscar Fogueos Exactamente Empiezan a buscar Como A empezar Como a medir fuerzas Y a ver que Como va Cierto Como va en estos procesos Entonces Efectivamente el sábado A las siete Que a las siete de la noche Siete y media Si señor El sábado En las horas de la noche Allá se dieron cita La selección Granada Y la selección De Dos partiditos Si señor Del municipio Del San Luis Y estuvieron Entonces chutando allá Deleitando a todos Los participantes El sábado Sábado En las horas de la noche Se jugaron dos partidos Y pues En los dos partidos El elenco O el seleccionado Del municipio de San Luis Pues le ganó A Granada El uno quedó cinco dos Y el otro partido Quedó cuatro dos En la categoría Masculina Y los vemos pues ahí Posando para la foto Exactamente Bueno Aprovechando también El escenario deportivo El máximo escenario De los granadinos El coliseo cubierto Que está Muy bonito Usted ya va a visitar Ya jugó Ya hemos jugado Gracias a Dios Ya Nos hemos gozado mucho Esa cansa auxiliar Ha hecho goles También No se ha lesionado No gracias a Dios Todo bien Bueno Muy bien Muy bien Entonces así como lo ha hecho Nelson También lo puede ir a hacer usted Pegues una trotadita De pronto por allá La escalita ¿Cierto de eso? Ir a ver Jugar voleibol Jugar voleibol Jugar voleibol Baloncesto Baloncesto también Ir a hacer barra Ir a tomar un tintico Vendo jugar Cualquier cosa puede ir a hacer por allá Por allá lo esperamos Así es Nelson ¿Qué le parece si rápidamente Nos vamos con las sesiones De el programa Mucho Deporte? Bueno ¿Y cuál sesión va a colocar Jason? Nos vamos rápidamente A hablar de ciclismo Con la jugada de la semana Ciclismo A uno le hablan de ciclismo Y ya sabe que va a haber Algo ahí muy bueno Nelson ¿Qué pasa con el ciclismo En Granada? Hay cosas interesantes Bueno El pasado sábado En el municipio No Ah sí En el municipio El Carmen de Viboral Se realizó Pueblo de la Losa El encuentro departamental De escuela de ciclismo Mejor dicho Inició Lo que ellos Como la segunda versión Que lo realizan Pero entonces Fue el primero de este año ¿Cierto? Exactamente Nelson Entonces Granada No fue ajeno Y fue a participar también Allí en el municipio De El Carmen de Viboral Mírelos ahí Ahí estamos viendo entonces La participación Estos niños Estuvieron el día de ayer Martes Un saludo muy especial Para don César García Que nos Manda Información Ayer estuvieron estos niños Allá en el En la misora Granada Estéreo Porque ellos En el club Escuela de ciclismo Tienen un programa Cada 15 días Se llama Pedaleando hacia el futuro Y cuentan por supuesto Los principales ¿Cierto? Las principales competencias En las que ellos participan De los resultados Dan a conocer Los muchachos Este muchacho Se llama Javier El que estamos viendo En este preciso momento Y ve ahí Se ganó una cheta Y se ganó un trofeo Precisamente porque Digo de primeras Porque este es De la categoría escolar Si no estoy mal Bueno vamos a buscar aquí Pues para que empecemos Para que comencemos A contar Bueno ahí ven Una imagen anterior Estábamos viendo A Ana Sofía Grisales López De la categoría Cochicitos Muy bien Santiago Bueno por aquí Hay una corrección Y él es Santiago Gómez Castaño Ese fue Bueno también ganó En la categoría Cochicitos ¿Cierto? Sí señor Bueno Javier Alejandro Pineda Salazar Esta ya es una categoría De escolares Si También tuvo muy buena Representación Y bueno ya lo que tiene que ver Bueno eso Lo que tiene que ver Como con el club Escuela de ciclismo Oiga hay otra cosita Bien interesante El sábado El canal 8 Hizo como un enlace Con Con un canal comunitario Del Carmen de Oralo Bueno no se como llama Mi oriente o algo Y vimos a muchas personas Conectadas Viendo la transmisión De ciclismo De hecho yo cuando llegué A mi casa A la hora del almuerzo Me dio como por cuando vi Y vi que estaba En vivo O sea fue algo Muy bacano Sí Muy interesante Y entonces me quedé Un ratico ahí viéndolo Porque casualmente En ese momento Iniciaba la competencia De los juveniles De los juveniles La categoría más La élite La élite pues Cierto Y en esa élite Que había ahí En esa élite Nelson Usted que estuvo viendo Bueno entonces yo ahí Que vi pues en la élite Vi que ahí estaban participando Leonardo Leonardo Giraldo Y Miguel Ángel Hoyos Sí Ya había competido Elizabeth Ya había competido Las damas ya habían Competido Cierto Entonces fue Chévere porque De alguna manera pues Fue una transmisión Que duró Yo creo que De transmisión Casi todo el evento Y pues alcancé a ver Siempre un buen ratico Ahí la Bueno desafortunadamente Leonardo Se nos cayó Leonardo se nos cayó Pero no Pero no fue Cosas grandes No la verdad es que Él se raspo Donde ya estaba raspado Ah Porque si es mucha sucia Ha tenido que ir Este año Entonces salió Un saludo para Leonardo Entonces Leonardo Se raspo Donde ya se había raspado Hace ocho días Nos estuvo viendo En el programa Mucho Deporte Y yo creo que Hoy también debe estar Conectado también Con el programa Mucho Deporte Porque vamos a hablar También de ciclismo Leito se cayó ¿Qué pasó con Miguel Ángel? Bueno y Miguel Ángel Quedó Segundo en Juveniles Y Santiago Escudero Bueno ya Santiago Escudero Tiene que Nosotros aquí tenemos que hacer Dos Cierto Uno sería el club Escuela de Ciclismo Que entonces con Santiago Escudero Quedó Sexto en los Juveniles Cierto Y ya lo que es Leonardo Y Miguel Ángel Pues ya ellos Hacen parte ya De un equipo Del Oriente Del Oriente Que se llama GW Abinal Abinal El Carmen de Iboral Abinal del Carmen de Iboral Bastante O sea que tuve la oportunidad De verlos Se ve en la alargada Muchísimos Porque Porque Como estas Estos encuentros Dan punta Entonces la gente Va mucho a estos Encuentros Y vimos también Por ahí en pantalla Fue muy charro Porque cuando yo estaba Viendolo por televisión Vi al profesor Don César Allá paraba Allá animando Ahí mismo La fotito Al pie del cañón Don César Ah ya pues O sea que De alguna manera Como resaltar Pues que Ah bueno Entonces Me hacen una corrección Y es que Escudero también Pertenece al GW Ah Ya pasó también allá Eso es como Un escalafón Cierto Pues Es como Entonces Granada Surte Está empezando a surtir A estos equipos Del Oriente Y Elisabeth Castaño Jason A ver aquí Busquemos a Elisabeth Castaño Como le voy a Elisabeth Castaño Ah fue que amplia dominadora Esa si fue Amplia dominadora Y ganadora En la categoría Adama Libre Ella pertenece al equipo Col Deporte Senú Col Deporte Senú Bueno Muchachos que Están sacando La casta por El municipio de Granada Bueno Representando el municipio de Granada Ya sea En Avinal En Senú En el club Escuela de ciclismo Pero que Cierto Demuestran que en Granada Hay un potencial Hay un potencial Muy importante En el tema Del ciclismo Y que están dando ahí Que Que se tengan del pelo Porque posiblemente Y en este caso Pues estamos hablando Del ciclismo Y entonces Bueno Ahí están pues Estos muchachos Que estuvieron por allí Participando En el Carmen de Iborán Muy bien Nelson Esto es lo que pasa entonces En la jugada De la semana Este es el programa Mucho Deporte Hoy miércoles 6 de marzo Del año 2019 Y para Continuar con nuestro programa Que le parece Nelson Si lo invito Para que Nos pongamos En el ojo Y Para la próxima semana Para lo que vaya Ocurrir En esta semana De Hasta el próximo miércoles Bueno y que tenemos Pues ahí Que tenemos Nelson Tenemos muchas cosas Para ponerle el ojo Mi querido y estimado amigo Para el próximo Programa Estarles contando Lo que va a pasar Con el municipio De Granada Vamos a hablar primero Del campamento Que se nos avecina Este próximo fin de semana Para las categorías 2004, 2005 Y 2006 Hemos sido muy reiterativos Y bueno Es muy bueno Hacer mucho énfasis El día de hoy ¿Por qué? Porque ya es este Próximo fin de semana El sábado A partir de la 9 de la mañana Vea Categorías Bueno usted lo acaba De decir 2004, 2005 y 2006 Y bueno Invitan aquí La Liga Antioqueña De Fútbol de Salón La Fundación Social La Cooperativa Creafán Y la Administración Municipal Y digamos que aquí viene Un profesor Cierto Quien digamos que Estos campamentos Lo que buscan es Encontrar esos talentos Cierto Que empiecen a surtir Esas selecciones Antioquia y Colombia Y entonces vamos a tener Aquí al profesor Viviano Mena Campeón mundial Con selecciones Colombia Y entrenador De las selecciones Antioquia Entonces bueno Que rico Y vamos a tener Oportunidad De ver Que eso más o menos Son ¿2004? Serían ¿qué? 12 años 11, 12, 13 11, 12, 13 años 13, 12 Y 14 años Si señor Entonces ellos van a tener Un campamento Este próximo sábado 9 de marzo Acá en el municipio De Granada Van a estar Están cordialmente Invitadas a la gente Es como una charla Cierto También Seguramente habrá el espacio Para que él también Les hable Los motive Y pues ellos también Puedan mostrar Y jugar Para que Pues también Los vayan referenciando De qué municipios Vienen De qué procesos Pertenecen Para que Pues no Hay que tener Dios quiera La posibilidad Que puedan llegar A unas elecciones Exactamente Bueno Entonces esto será El próximo fin de semana Será el 9 de marzo Sábado En el Coliseo Cubierto 2004, 2005 Y 2006 Categorías A partir de las 9 de la mañana Muy bien Nelson Eso se lo contamos En Mucho Deporte El campamento deportivo ¿Qué le parece Nelson? ¿Qué más hay que ponerle el ojo Este fin de semana? A ver Vamos a ponerle el ojo Porque este próximo Hablamos del sábado 9 Pero ¿Qué le parece Que el domingo 10 Después de que usted Va del campamento Después de que tal cosa El 10 Es la primera fecha Del torneo De integración De esta Quinta versión Sí, correcto De esta quinta versión Va a ser En el En el Carmelo Eso es desde Muy temprano Porque este año Vienen muy nutridos Con equipos Nelson Nos puede contar un poquito Nos puede contar un poquito Ya por fin el domingo Ya arranca el torneo Son ocho equipos Cuatro partidos Hay que iniciar tempranito Porque Desafortunadamente No tenemos En este momento Como le dijimos La cancha del estadio 190 años Habilitada Entonces aquí Nos va a tocar Como apretarnos un poco A todos Pues ayudarnos Y colaborarnos Y la idea Y la idea Los trabajos En el estadio Lo más rápido posible Lo más rápido posible Y ya luego Ya se ponen Dos partidos En el Carmelo Dos partidos En el estadio 190 años Como para Relivianar la carga Si no Y para también Digamos Respetar también El proceso También de los De los adultos Que también vienen Haciendo también El partidito Entonces el domingo Inician Si hay cuatro partidos A partir de las Nueve y media De la mañana Porque también sabemos Que el 90% De la gente Que juega ese torneo Es de Medellín De la ciudad de Medellín De los paisanos Amigos de la ciudad de Medellín Para venir a jugar A las nueve y media Que horas hay que salir De Medellín También los que juegan A las tres y media También de la tarde Que sería el último partido Estarían acabando Cerca a las Seis de la tarde Entonces también Para regresarse O sea que Es un tema también De De sentido común O sea de todos Y apoyarnos aquí todos Pero también Y felicitar también A esos muchachos líderes Y a esa gente Que quiere Volver otra vez A jugar aquí en el pueblo Que piden que el torneo Sea aquí en el pueblo Porque tranquilamente Ellos le pueden decir A uno No hombre Es que juguémoslo En otra parte Pero ese no es el objetivo La gente quiere apoyar También el municipio Y estar cada 15 días Recuerden que Es cada 15 días Entonces quieren estar Cada 15 días Aquí en el municipio Entonces el domingo A las nueve y media Arranca la programación Es la primera fecha Y la invitación entonces Para que asistamos Al Carmelo Al Carmelo A la cancha del Carmelo Para que vayamos Desde muy tempranito Como lo decía Nelson Es una cosa De sentido común De cierto Porque Bueno Haciendo cuenta Nelson Para estar aquí Bien Tendrían que venir Venirse desde el día Anterior O Venirse muy temprano Por decir el primer partido Tocaría O venirse desde el día anterior O Venirse muy madrugado Al día Muy madrugadito Pero digamos que cuando uno Quiere jugar Y la gente Exactamente Tiene también su forma De transportarse Pues también se le facilita Un poco Exactamente Entonces Vamos a estar muy pendientes De cómo Va a pasar La primera Como transcurre Como transcurre La primera fecha Del torneo de integración Que es muy De pronto Muy La gente Pide mucho El torneo Cierto Bastante Están retacando mucho Que cuando Que cuando se juega Y bueno Están ansiosos No mejor dicho Hay gente que está diciendo Que ya ni va a poder jugar Porque hay gente Que ya va viajando Ya va a viajar A pocos días También es el tema comercial Muchos viajan Hacia la China Y otros Para decir Todo el tema Del ejercicio comercial Y algunos ya no les va a dar Para iniciar Lastimosamente Pero bueno Vamos a estar muy pendientes Por mi parte Estaré un ratico Por allá acompañándonos Nelson Que les parece Si cambiamos de tema Y vamos a hablar Para invitar A toda la gente Para que Participe De patinaje De patinaje De patinaje De patinaje De patinaje Y ustedes se pueden comunicar Aquí vamos a sacar Una Una publicidad Que usted puede Comunicarse con Estela Piedradita Cierto Si Los interesados Pueden acercarse Con ella Pues los padres De familia Interesados En que sus hijos Practiquen Esta disciplina Deportiva Como lo es El patinaje Pues usted puede Acercarse Con Estela Piedradita Preguntarle Preguntarle Cómo hacen Qué tienen que hacer Qué documentación Tienen que llevar Qué días Son los horarios De entrenamiento Qué categorías Bueno en fin Todo lo que tiene que ver Con este deporte Entonces gran invitación Para que participe Del club de patinaje Ahí está la invitación Entonces para que No deje de participar En este deporte Tan importante Para el municipio De Granada Nelson Y este Nueve De marzo Nos devolvemos Un poquito Bueno Entonces El sábado nueve Pues es la segunda Fecha del torneo Campesino De microfútbol Masculino Femenino Y también hay Baloncesto Misto ¿Cómo le parece? ¿No? ¿Se debe de no? Sí señor Entonces será en el Coliseo cubierto también Nos vamos a ir a ver Chuta un ratico Nos vamos a ir a ver Allá a tribular Después de las cinco De la tarde Allí toda una Actividad deportiva Bien deliciosa A ver estos talentos También que en el campo Hay gente que juega Muy bien Exactamente Entonces la segunda Fecha ya Es la segunda Fecha Allí los muchachos Deportes Deisi, Giraldo Todas esas Ya pues Vienen ya O sea Como lo hablamos En estos días Dándose en esa oportunidad También de Digamos que Fomentar también O sea Ya el torneo Lo había Pero digamos que Darle otro toquecito También Exactamente Como el toque Secretico Ahí para eso Bueno Nelson Esperamos que Este próximo Ah bueno Por la emisora Hemos estado pasando La programación Eso es muy Fundamental Jason Y ahí también La emisora Juega un papel importante Y lo bueno Es que les están contando Por ejemplo El lunes Si no estoy mal Ya estaba leyendo Yo la programación O sea La gente Tiene que estar Pendiente Que el que Que el que Perdió por W Claro que esa gente Muy comprometida Es cierto que sí Nelson Pero eso es importante Con tiempo Que le estén contando A la gente del campo ¿Por qué? Porque hay veces Que ellos solamente Vienen el sábado Entonces Por ejemplo Dígame Por ejemplo Uno el viernes En la noche Avisando Que cuál equipo Juega a tal hora Y la gente No se ha No se ha Agendado bien Para venir a jugar Los partidos Entonces Algo muy importante Que nos llevan La programación Bien temprano Nosotros la contamos Y la gente Está pendiente También para poder ir Al coliseo cubierto Porque hay ahí Me imagino Que unos horarios Muy claves Para dar esa información Me imagino Que en las mañanas En las mañanas Y en las noches Y es muy importante La gente está pendiente Hay veces que nos dicen Por favor Mándenos Mándenos La programación Al whatsapp Y claro Con todo el gusto Del mundo Nosotros se la pasamos Para que ellos La compartan Con su gente En su vereda Así es Entonces Vamos a tener Exacto Un buen desarrollo Del torneo Entonces bueno El sábado Vamos a tener El torneo Campesino En las categorías Microfútbol Masculino Femenino Y baloncesto ¿Qué más vamos a tener El domingo? Aparte Bueno Jason La próxima semana En fútbol En lo que tiene que ver Con fútbol Que ahorita hablábamos Un poco de Cuando el escenario La cancha También Cristian Pues no tenía Como información Para compartirnos Pero si nos dijo Que próximamente Ya inicia El torneo Del Imer Bien Con los niños Con los niños Con los La iniciación La preponi La poni La sub 13 La sub 14 Hay que estar muy pendientes Jason Y también recuerde Que en ciclismo ¿Cuál más tenemos ahí? Vamos a hablar de ciclismo Porque se viene Ahora me estoy adelantando Departamentales Hablamos del Carmen de Iboral Y vuelven otra vez allá Vuelven los departamentales de ciclismo En el Carmen de Iboral Y en el velódromo Martín Emilio Cochiz Exactamente La escuela de ciclismo También va a participar Va a estar participando allá En estos dos lugares ¿Será este fin de semana también? La próxima semana Sí señor La próxima semana ¿Qué más hacemos por ahí Jason? Vamos a estar muy pendientes Entonces De el departamental de ciclismo Para la próxima semana Si Dios quiere Le estaremos contando Ya los resultados De ciclismo Allá en el Carmen Y en el Martín Emilio Cochiz ¿Es cierto? Listo Bueno entonces ahí Yo creo que Ya Nelson ¿Qué más tenemos por ahí? Hacer mucho deporte ¿Cierto? No nos olvide por ahí cositas Hacer mucho deporte Bueno Y si usted de pronto Tiene alguna dificultad Siente que le duele Una articulación Hombre que le está doliendo El hombro O que tiene algún ¿Qué? ¿Cómo se dice? Algún problema muscular Pues lo invitamos a que El amigo Ramón Es que Ramón Ramón El amigo Rodrigo Hoyos Rodrigo ¿Cierto? Que muy juicioso Se ha dedicado a estudiar Todo este tema De la parte de la educación física Pues tiene un emprendimiento Llamémoslo así Ya aquí no es Un tema de información deportiva Sino que él está desarrollando Un emprendimiento Ahí como vemos en la imagen Es posible que le queremos hacer Como una bullita acá Y compartirle Y hacer una publicidad Y es que Las personas que estén interesadas O interesados en En que En desarrollarse Por ejemplo Por decir algo Vea Un masaje Masaje tailandés O un masaje deportivo Una Reflexología Bueno Todo lo que tiene que ver Con Terapia muscular Recuperación de lesiones Pues usted puede hablar Con el Profesor Rodrigo Hoyos Y se puede comunicar Al celular 320 Vamos a ver si soy aquí Capaz de Subir un poquito Aquí la esa Usted se puede comunicar Al celular 320 605-3862 Certificado por educar Senaltek Exactamente Bueno Más conocido Digamos lo más conocido Y cariñosamente Le decimos Banano Banano Si señor Entonces Con el Puede hacer Separar su cita Exactamente El costo es muy barato Y el va hasta su casa Si O en la casa El también tiene 10 mil pesos 10 mil pesos Ay Un relajado Bien bacancito Llama El celular Le dice Rodrigo Tengo una lesioncita muscular Entonces Que tal si me programa Para ir a hacer una terapia El saca la agenda Y le dice Si efectivamente Nelson Y también Eso también Me estaba contando Que no solamente Para nosotros Jóvenes Para los niños Para la gente adulta También Claro Para quien quiera Una cosa También Que el estuvo Haciendo ese curso Pero que también Le ayuda Cierto O sea El puede Hacerlo también Con los adultos mayores Así es Jason Entonces También para mejor información Pues usted se puede Contactar con Rodrigo Hoyos Y este le brindará Una mejor asesoría Con el tema Pues de De este nuevo emprendimiento Que este joven Está realizando Así que está Ahí está Para que apoyemos Los talentos locales Bueno Nelson Y así vamos Llegando a la parte final De el programa Mucho deporte Así es Jason Entonces Con mucha información deportiva Cada ocho días Cada ocho días Contanto Muy buen material Para estarles compartiendo Y seguimos pendientes De ajedrez Julito también Esta semana Estuvimos como compartiendo Pero todavía digamos Que no se ha generado Como información de ajedrez Esperamos que también El tejo Pueda generar también Información Patinaje Pues han estado En los procesos de formación Entrenamientos Ahí también seguimos Muy pendientes También con esta actividad Acletimo Esta semana no entró La semana pasada Compartimos información De acletimo De pronto esta semana no Pero bueno Son disciplinas deportivas Que en cualquier momento Nos dan Una muy buena noticia Así que yo creo que con esto Pues finalizamos Nuestro programa de hoy Muy bien Deseándoles una Feliz noche A todos nuestros Fieles Televidentes Que están conectados Con nosotros Que están pendientes Y que se actualizan Cada ocho días Con el programa Mucho Deporte Vean Deporte Y hagan mucho Deporte Así es Feliz noche para todos Y nos sintonizamos Y nos vemos Dentro de ocho días En el canal Ocho Después de la Sagrada Eucaristía Con este programa Mucho Deporte Mucho Deporte Nos invitamos A seguir pendientes De la información De nuestro municipio Visitando www.desdegranada.com Patinaje Baloncesto Voleibol Fútbol Microfútbol Atletismo Entérese del Acontecer Deportivo De Granada A través del Canal Baos TV Todos los miércoles Después de la Eucaristía De 6 y 30 De la tarde En el programa Mucho Deporte Estás viendo Mouse TV Nuestro canal Nuestra cultura Nuestra identidad ¡Gracias! ¡Gracias!